Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir hoy con el tema del mercado. Vamos a ver, en la pasada sesión estuvimos viendo la oferta, la situación de equilibrio del mercado y también vimos las situaciones de desequilibrio del mercado. En esta sesión vamos a hablar de los cambios que se pueden dar en las condiciones del mercado y cómo esos cambios afectan tanto a la oferta como a la demanda. Bueno, pues mirad, en esta primera diapositiva, si os dais cuenta, fijaros, normalmente cuando dibujamos la gráfica tanto de la oferta como de la demanda, en este caso tenemos la demanda, en este caso tenemos la oferta, fijaros, normalmente hemos dicho que dibujamos la gráfica utilizando el supuesto Ceteris Paribus en el cual todos los factores que afectan a la demanda en este caso o a la oferta en este caso se mantienen invariables excepto el precio, ¿de acuerdo? Consideramos que el precio es lo único que afecta y dibujamos la función de demanda o de oferta en relación únicamente de la cantidad demandada y el precio o la cantidad ofertada y el precio. Por lo tanto, cuando lo que varía es el precio del bien en cuestión, lo que nos encontramos es con un movimiento a lo largo de la demanda. Si el precio pasa de P3 a P2, lo que pasa es que en la curva se pasa de este punto a este otro punto, ¿de acuerdo? Ha habido un movimiento dentro de la curva de demanda. Si pasamos de P2 a P1 pasa exactamente lo mismo, pasaríamos de este punto a este otro punto de corte. Por lo tanto, se produce un movimiento dentro de la curva de demanda. Si baja el precio, sube la cantidad demandada. Si sube el precio, baja la cantidad demandada. Por lo tanto, ¿veis? Que ha cambiado el precio, cambia la cantidad, pero lo único que cambia es en qué punto nos situamos dentro de la curva de demanda. ¿De acuerdo? Por eso, en estos casos, hablamos de movimientos a lo largo de la curva. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la oferta? En la oferta pasa exactamente lo mismo. Si en la oferta pasamos de P1 con un nivel de oferta Q1 a P2, si sube el precio, lo que va a pasar es que las empresas oferentes van a estar dispuestas a ofertar, en vez de Q1, van a ofertar Q2. Por lo tanto, pasaríamos de este punto a este otro punto. Si sube el precio hasta P3, aumentaría la cantidad de Q2 a Q3, con lo cual pasaríamos de este punto de corte a este punto. ¿Vale? Por lo tanto, nuevamente, nos encontramos con un movimiento dentro de la curva de oferta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lo que varía es el precio del bien en cuestión, tanto en el caso de la demanda como en el caso de la oferta, de lo que hablamos es de movimientos a lo largo de la curva. ¿Vale? Nos situamos en un punto dentro de la curva. Pero, ¿qué pasa si en el mercado varía algo que no es el precio del bien en cuestión? Pues vamos a verlo ahora mismo. Mirad, vamos a pensar en qué factores afectan a la demanda. Dijimos que en la demanda afecta, además del precio del bien en cuestión, afecta, perdón, el precio de otros bienes. Afecta la renta disponible. Y afectan las preferencias. ¿Cómo puede darse un aumento de la cantidad demandada? Pues veamos. Si sube el precio de un bien sustitutivo, lo que va a pasar... Mirad, nos encontramos... Vamos a irnos directamente a la gráfica. Nos encontramos a este precio, a P1. A P1 nos encontramos con que la demanda es esta. ¿Vale? Estaríamos en Q1. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Imaginaros que esto es la demanda del café. ¿Vale? Yo, a este precio del café, demando esta cantidad del café. ¿Qué pasa si sube el precio de un bien sustitutivo como podría ser para mí, por ejemplo, el té? ¿Vale? Si sube el precio del té, lo que va a pasar es que yo voy a estar dispuesta a consumir más café. ¿Por qué? Porque voy a dejar de consumir té, que lo han subido de precio, y voy a consumir más café. Por lo tanto, al mismo precio del café, voy a estar dispuesta a demandar más cantidad de café. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo que ocurre es que disminuye el precio de un bien complementario? Vamos a ver, si yo tomo café con leche, ¿vale? Y bajan el precio de la leche, la demanda del café también va a sufrir un aumento. Por lo tanto, al precio P1 del café, si disminuye el precio de la leche, también va a tener un movimiento de la demanda del café de Q1 a Q2. ¿De acuerdo? Fijaros que al mismo precio estamos desplazando la cantidad demandada. De la misma manera, si aumenta la renta disponible, por ejemplo, vamos a pensar que ya no es café, ahora es ocio o restaurantes. Si a mí me aumenta la renta disponible, al mismo precio de los restaurantes voy a estar dispuesta a consumir mayor cantidad. Y de la misma manera, si mejoran mis preferencias, si han hecho un anuncio de publicidad que me ha resultado muy convincente, al mismo precio yo voy a estar dispuesta a demandar más cantidad. Por lo tanto, fijaros que aquí no varía el precio del bien en cuestión, sino que lo que varía es la cantidad demandada, porque varían otros factores que afectan a la demanda. ¿Qué es lo que puede provocar una disminución en la cantidad demandada? Pues justo lo contrario de lo que acabamos de ver aquí arriba. Si baja el precio, si yo consumo mucho café y té y baja el precio del té, voy a dejar de consumir café para consumir más té. Por lo tanto, pasaría de Q1 a Q3. Al mismo precio del café, voy a demandar menos cantidad del café y pasaría de este punto a este. Lo mismo pasa si sube el precio de un bien complementario. Si yo siempre tomo el café con leche y suben el precio de la leche, voy a querer demandar una cantidad inferior. Si me bajan la renta disponible, también voy a consumir, por ejemplo, menos cantidad de restaurantes, menos cantidad de cine, puede que también menos cantidad de café, ¿de acuerdo? Y si empeoran las preferencias, si un producto que antes me gustaba ahora deja de gustarme, al mismo precio también voy a dejar de consumir una buena parte de esa demanda. Por lo tanto, fijaros que en este caso no son movimientos dentro de la curva de demanda, sino lo que ha pasado es que la demanda se desplaza a izquierda o derecha. Si la demanda se desplaza a la derecha, supone un incremento de la cantidad demandada. Si la demanda se desplaza hacia la izquierda, supone un descenso de la cantidad demandada. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver exactamente esto mismo, pero en el caso de la oferta. Fijaros, la oferta, acordaros, es una curva creciente porque a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada por las empresas productoras o distribuidoras. Por favor, acordaros, importante, cuando pasamos de hablar de demanda a hablar de oferta, el enfoque cambia radicalmente. Cuando hablamos de la demanda, estamos pensando en las personas consumidoras. Cuando hablamos de la oferta, el planteamiento es desde el punto de vista de las empresas distribuidoras o productoras. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué pasa con la oferta? Si al precio del bien P1 una empresa está dispuesta a ofrecer esta cantidad Q1, ¿qué factores afectan a la oferta además del precio del bien en cuestión? Pues dijimos que afecta el precio de los recursos productivos. ¿Vale? Y también afectan las expectativas. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando baja el precio de los recursos productivos? A la empresa puede producir más cantidad con los mismos costes. Por lo tanto, al mismo precio, la empresa va a estar dispuesta de pasar de esta cantidad ofertada a esta cantidad ofertada. Por lo tanto, vamos a pasar de este punto a este punto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si mejora la tecnología empleada que supone un abaratamiento de la producción? Pues va a pasar exactamente lo mismo. Al precio P1 la empresa va a estar dispuesta a ofertar en vez de Q1, Q2. Y exactamente lo mismo pasa si mejoran las expectativas empresariales. Porque creen que van a poder captar mercado, porque va a ampliar el mercado o porque desaparece parte de la competencia, etc. Si pensamos en qué factores pueden provocar una disminución de la cantidad ofertada, pues es lo mismo, pero con movimiento contrario. Si aumenta el precio de los recursos productivos, como puede ser la mano de obra o la materia prima, al mismo precio, la empresa va a querer ofertar una cantidad inferior. Por lo tanto, pasaríamos de este punto a este punto. Si sube el coste de la tecnología empleada, pasaría exactamente lo mismo. Disminuiría la cantidad ofertada a este precio P1. Y si empeoran las expectativas empresariales o el objetivo de la empresa es maximizar beneficio, manteniendo el precio pero ofertando menos cantidad para intentar que el punto de equilibrio sea distinto, lo que va a pasar es que la oferta va a pasar de este punto a este. Por lo tanto, nuevamente, aquí estamos hablando de desplazamientos de la oferta. Daros cuenta que aquí no es un movimiento dentro de la curva de la oferta, sino que la oferta, la curva en sí misma, se desplaza bien hacia la izquierda, bien hacia la derecha. Si hay un aumento de la cantidad ofertada, hay un desplazamiento a la derecha. Si hay una reducción de la cantidad ofertada, hay un desplazamiento de la curva a la izquierda. Por tanto, y por resumir, si lo que varía es el precio del bien en cuestión, se va a producir un movimiento dentro de la curva. Si por el contrario lo que varían son factores que no son directamente el precio del bien en cuestión, sino que son factores que afectan o bien a la demanda o bien a la oferta distintos del precio del bien en cuestión, lo que se va a provocar es un desplazamiento de la curva o hacia la derecha o hacia la izquierda, variando la cantidad ofertada en este caso o demandada en el caso anterior, pero para un mismo precio. ¿De acuerdo? Bueno, pues chicas, chicos, lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido estos puntos de vista. Por favor, anotad todas vuestras dudas muy bien para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención. Hasta la próxima sesión.